Aquí parece que todos están dementes y son unos hijos de puto, se te sale el popó, aún así se vale escucharlos, esto es El Gallo. Vamos, vamos, adelante con El Gallo de Radioactiva en esta mañana del lunes, ya está jugando la colombiana, la cucuteña, productor, el tenis. Sí señor, Camila Osorio está ahí en tenis, Paché, no sé cómo le está yendo, porque se me olvidó leer los marcadores del tenis, no sé. No, va bien, va bien, va bien por ahora, aunque arrancó hace muy poco el partido. Ok, ganó el primer set, ¿no? Hay un 1-0, ¿eso qué es? Lo que se está jugando en este momento. Tenis. Un gol, ¿un gol qué hizo? O sea, el primer set lo ganó. Una mecha, es una mecha. El primer set lo ganó, pero sí dice 2-2. Empataron. ¿No? Empataron. No, no, se puede empatar, ¿cómo? Nacho, lo entiendo, se me olvidó leer el tenis. Tranquilo, tranquilo, que es así más bien. Y ya están en este momento en Breakpoint. Qué bonito, no se sabe cuál está más perdido, si él o Juliana explicándonos. Para, 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 en este momento están en Breakpoint. Están 15-40, listo, eso lo entiendo. Breakpoint no es una película. 3-2. Buenísima. Ay, vea, vea. Ganó la ucraniana. No, todavía no ha ganado. Va 3-2 el marcador, ¿cierto? Pacho, como en el primer set. ¿Usted que estudió tenis, Pacho? ¿Usted que estudió tenis, hombre? En la javeriana, estudió tenis en la javeriana. El primer set quedó 7-algo. Se quiso posgrado. Es que no habían mostrado. Es que no habían mostrado, Pacho. Así no se puede. Posgrado. Se están escondiendo cosas como en las elecciones. Eso sí, no fue nadie a ese partido. Hay como cinco personas. Pero bueno, está bien. Ahí está discutiendo la colombiana su partido contra la ucraniana. Ok. Vamos, vamos, Colombia. Vamos. Tenemos más deportistas hoy en competición, ¿verdad? En otras disciplinas. Seguro. También a esta hora está, ya le digo, Pacho, Poncho Pilatos. A ver. Estamos en skateboarding con Gian Carlos González, que también está ahí. Está en la cuarta eliminatoria en este momento que se está jugando. Está de puesto 22 hasta el momento. Ok. Sí, señor. Pasan, creo que de ahí, como ocho nada más. Bueno, ahí está. Así que le toca ahí apretar, apretar. Por ahora, Camilo Osorio. Estamos pendientes de lo que vaya pasando en los Olímpicos, pero pues, Peña, esto desde la inauguración y desde antes, porque esto había arrancado antes, pues tiene a la gente muy pegada y muy conectada con las diferentes disciplinas. No, Peña se fue. ¿Se fue? Peña se fue. No te crees. Los Olímpicos empezaron primero y como a los cinco días fue la inauguración. Sí. Mi pregunta es, ¿todavía sigue la inauguración o por qué duró como 18 horas? ¿Todavía están los Minions? ¿Vieron a los Minions en la inauguración que se robaron la Mona Lisa? Los Minions, lo de Gojira, la primera, creo que es la primera banda de metal que participa en una apertura de unos Juegos Olímpicos. Histórico. O sea, lo de Gojira, la verdad que fue una cosa hermosa. Su presentación. Es como en los balcones de un castillo con María Antonieta sin cabeza. De las nieves. Hoy Céline Dion, ¿qué me dices Céline Dion ahí? Lady Gaga. La francesa esta que no me acuerdo cómo se llama. No, y Snoop Dogg, que no se me jate por rote. Sí, también hicieron un homenaje a Louis Vuitton, el de los... También. A la casa de modas Louis Vuitton. Pero, 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 a mí me gustaría proponer si los Olímpicos fueran acá en nuestra patria agobiada y doliente. Uy, porque sabes, fueron allá sobre el río Sena la gran mayoría, ¿no? En el Bogotá, en el río Bogotá. En el río... Sí, entonces ahí, así justamente empieza esta sección de si los Olímpicos fueran en Colombia. A ver. A ver. A ver. A ver. Con el himno de Colombia. Eso. No, 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 no. Con los caminos de la vida, papá. Claro. Es verdad. Con ceniza fría. Eso, con los, con tierra mala y las comitivas hubieran atravesado en Chalupa por el río Bogotá o el río Medellín con gran posibilidad de infecciones. Obvio. No podrían, no podrían participar en algunos encuentros al otro día porque les cayó una gota de esa agua en la jeta. La mascota sería Frailejón Ernesto Pérez con Aurelio Cheveroni. Serían los dos. Sí, con el pollo de frisbee. Eso, con el pollo de frisbee y tal cual. Sí, sería, eso sería la más cómoda. Tal cual, claro. Sí. Así como la ceremonia se hizo alrededor de la Torre Eiffel, la de acá sería alrededor de una de las estatuas de Diomedes. Eso, o la de Shakira. O la de Carlos Vives. O sea, hay varias. Por ahí de dónde escogemos. Bien. O de la higuita, aquí hay una higuita. También. También. El grupo de teatro barrial El Saltimbanque Oloroso haría la representación actuada del arresto de Ramón Yesurum en la pasada Copa América. Sin importar la disciplina, un hincha del Bucaramanga se robaría las medallas de los ganadores. Así como allá se hizo homenaje al diseñador Luis Vuitton, acá se haría el homenaje a la casa de moda Feria del Brasier y Solo Cucos. Uy, lindo. Con una puesta de Bucaramanga. Las tantas. Al igual que Snoop Dogg, que alguna de las antorchas olímpicas, acá le darían el honor a Marben. Claro, obviamente. Ya sabemos. Julio Correal. Estás bien. Sí, sí, sí. Ya sabemos por qué. El presidente Petro llegaría tarde a la inauguración. Se oye por radioactiva. No olviden el canal de YouTube de Radioactiva Colombia. Ahí ustedes van a poder ver el gallo de radioactiva en formato digital. Sí señor, vea que por ejemplo en ese último que publicamos de Deadpool, Deadpool exagera, es el título que tiene este video. ¿Cómo es? ¿Deadpool qué? Deadpool exagera, críticas a la generación de cristal y el humor negro de Deadpool. Hay un oyente que escribió por ahí. ¿Qué escribió? Con Atafan. Con Ata. Con Atafan. Dicen, imagino que no les pagan extra por estos videos, pero se los agradezco mucho. Muy bacano verlos a todos. Bueno. Es verdad, no nos pagan extra. Fabián Calderán dice, Champ, te pasaste unas cuadritas spoileando a la gente. Ah. Estás leyendo como en la red. Hablamos ahí. Y hablamos de Deadpool y yo ahí pues dije un, pero nada, un spoiler. No, no me pareció. Un spoiler gigante. Igualmente, creo que ellos mismos están spoileando, spoileando, se dice así, spoileando todo, ¿no? En las diferentes entrevistas. ¿Estoy hablando tan lindo? Sí, sí, está horrible. Sí, ¿no vieron a la entrevista donde le dicen a este man como, pues, a Wolverine? ¿Cómo es que se llama la vieja? Hugh Jackman. Hugh Jackman. Se llama así Wolverine. A Hugh Jackman como que, ay, te admiro mucho, no sé qué. Y a Deadpool le dicen, ¿cuiste mi primer disfraz en la congón? Cosplay. Sí. Y Wolverine como, ¿qué es cosplay? Una red social nueva. Y se le burla a Ryan Reynolds. Sí, Ryan Reynolds es como, discúlpenlo, perdón, es otra generación. ¡Boome! Sí. Qué bueno. No olviden suscribirse al canal de Radioactiva Colombia en YouTube para que les lleguen las notificaciones. Para que además se vayan enterando de lo que vamos subiendo y ustedes lo puedan ver en ese formato de video al gallo de Radioactiva. El spoiler más grande de esta película lo vi el fin de semana, yo sigo un ilustrador, no sé de dónde es el man, e hizo unos dibujos. Y aquí, pues yo empecé a ver todos los dibujos y luego leí la descripción y decía, es que aquí todos los personajes que salen en Deadpool vs. Wolverine. O sea que vi quiénes salían, o sea todo, sí, vi que salían, mejor que está. Claro, Pacho, atención. No me importa cuando me dañan la película. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué está todo esnifado? ¿Qué pasó? Cuenta y noticia de Última Hora, atención. Atención, Última Hora, Última Hora. Medalla de oro para Colombia, medalla de oro. No, no, todavía no. No, todavía no. Parado, o sea, tú ha acelerado y precoz. No, 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 no. ¿Se clasificó la colombiana, la cucuteña? Clasifica a Camila Osorio a la siguiente ronda de tenis femenino en los Olímpicos de París 2024, Pacho. Le metió una tendida rápida a la ucraniana, ¿verdad? Acaba de ganarle a la ucraniana, sí, señor. Bueno, bien. Gracias a la Colombia humana, amigo. Como peluqueando a Peña, rápido. Rapidito, entonces la colombiana Osorio se ha clasificado a la siguiente ronda. Acaba de eliminar a la ucraniana en tenis. Recordemos que en los Juegos Olímpicos se juega en polvo de ladrillo. Esa es la superficie. Vamos allá, vamos allá a la noticia, a ver qué dicen. Atención, cortesía del Canal Caracol, la información a esta hora. Adelante, Ricardo. Que se mete a tercera ronda en esta fase del tenis femenino. Alegría y orgullo para el tenis de Colombia. Regresamos. Gracias, Richie. Alegría y orgullo son dos jugadoras. ¿Qué significa? ¿Qué es eso? Son las emociones. A ver, oiga. El signo se llena de mucha simbología de ella a la hora de participar por Colombia. Es una gran alegría lo que significa María Camila para el tenis colombiano. Y es el rédito, obviamente. Esta es la ruta que realizan el 90%, no, que lo va a decir, el 100% de las familias que logran llevar a sus deportistas, a sus hijos, al profesionalismo en el tenis. No, vea. 22 añitos. Bueno. Hablaba muy parecido a Falcao, ¿no? Noticia de última hora, entonces. La colombiana Osorio se clasifica en el tenis. Bien. Sí, señor. Clasificó ya la colombiana. Es que de verdad. Se entera uno de muchas cosas. Por ejemplo, ustedes están hablando ahorita de lo de Deadpool y Wolverine. Sí. Y lo de Doctor Doom, yo me enteré en TikTok. Y ahí estoy. En TikTok, sí. De Robert Downey Jr. y demás. Es que ya para qué ver noticieros, Pachos, y TikTok. Ah, no. Todo por TikTok. Trae toda la información. Sí, sí, sí. Usted enteras de todo por TikTok. Claro. Y me enteré que Maduro había ganado. Aunque, pues, ya se veía venir, pero pues ya uno... Sí. Eso lo pudo haber uno averiguado también en esta nueva red social. ¿Cómo se llama? Cosplay. Sí. Ahí, ahí, ahí. Pero para todos los que están atentos, los que quieren saber las últimas noticias, para eso tenemos el noticiero de TikTok en Radioactiva. Está para todos ustedes el no TikTok en el galo. Bienvenidos a No TikTok, el noticiero de TikTok. Este mes de julio ha tenido los récords de temperaturas más altas en toda la historia. Bueno, fue bonito mientras duró. Ja, y todavía hay gente que almuerza con sopa caliente. Intensamente 2 se convirtió oficialmente en la película animada más vista en la historia, superando la segunda parte de Frozen. Lo que más me sorprende es que exista segunda parte de Frozen. Y si hacemos un muñeco o que sella a Amea a ansiedad. Mujer se casó con ella misma a los 47 años y prometió amarse, cuidarse y escucharse. Estas personas hacen que las letras de Arjona no se sientan tan raras. A la luna de miel están invitados Sella, Índice y Corazón. No TikTok, el noticiero de los yo con yo.